...y que dirijamos nuestros esfuerzos a modificar la ley de ingresos para poder revertir el gasolín. Si es posible, revertirlo. ¿Usted ve que se convulsione el clima social con estas protestas que se están dando que ya rayan en el vandalismo? Por eso yo hago un llamado a la gente que tenemos que hacerlo de manera pacífica. Yo sé que hay mucho no, con mucho coraje, es demasiado abuso por parte del gobierno en contra de la gente. Pero si queremos cambiar las cosas, yo estoy proponiendo, hay una ruta que es modificando la ley de ingresos, es posible revertir el gasolín. ¿Pero si prosperaría con la mayoría que tiene el PRI en ambas cámaras? El problema es este, el problema son los partidos, el PAN, el PRD, el verde, el PRI por supuesto, que son los que aprobaron la ley de ingresos y abrieron la puerta a todo esto. Oye senador, nada más hablas de gasolina, pero también subió el gas, también la energía eléctrica, ¿eso se quedaría así? ¿No habría nada para eso? Bueno, por lo pronto estamos concentrados en esto que ha provocado mucha inconformidad. La gasolina va a traer una escalada de precios sin precedentes. Va a afectar otra vez, como siempre, a las familias de menos recursos. Y a mí me preocupa mucho lo que tienen programado para febrero, para el 4 y el 11 de febrero, porque no tienen llenadera. Entonces tenemos que pararlo de febrero, el 4 y el 11 de febrero, que son otros dos gasolinazos que ya están anunciados. Y el 18 de febrero, donde ya dicen, ah, pues que el mercado ponga los precios, es decir, gasolinazos todos los días. Eso es lo que hay que revertir. ¿Pero tendrá que mandar la iniciativa al Ejecutivo porque es su facultad hacer cambios a la ley de ingresos? No. Por eso se presenta en la permanencia.